María te llama desde COIN. María. Hola. Hola María, gracias por llamarnos. Sí. Adelante con tu consulta, por favor. Hola, buenos días. Muy buenos días. Mire, lo primero, enhorabuena por el programa que soy maravilloso. Eso es lo primero. Ay, gracias María, gracias, cariño. Corre la voz, corre la voz. Es que tengo un hijo con 27 años y desde pequeño siempre ha tenido mucha llaguita en la boca. Ajá. La han hecho análisis, la han hecho, pero aún sigue, vaya, eso no se le quita. Sí. Y mi pregunta es la siguiente, ¿por qué se le hace eso y eso qué solución tiene? ¿Por qué se le pone la boca con tantas llaguitas en la boca? Muy bien. Mire, habría que determinar dos cosas. Primero, si las llagas son siempre por lo mismo y en las mismas circunstancias, algo que pudiera hacernos pensar, pues que cíclicamente sus defensas bajan y coloniza la mucosa de la boca a cualquier germen de los que haya por ahí, o si aún no se ha averiguado el origen exacto del problema. Cuando esas llaguitas están tanto tiempo y llevan tantos años dando molestias, yo creo que es imprescindible tomar unas muestras, hacer primero un frotis con una escobilla, como si fuese un bastoncito de estos de los que utilizamos, de los que no debemos utilizar para... Hacer de un cultivo, ¿no? Y hacer un cultivo y ver si hay un hongo, si hay una bacteria, qué tipo de hongo, qué tipo de bacteria, y se le pone el antibiótico específico, porque eso ya nos lo da el análisis. Y cuando esto no da resultado, cuando no se puede averiguar qué tipo de microorganismo es, lo suyo es tomar unas muestras un poquito más en profundidad, hacer unas pequeñas bioseas, se biosean 5, 6, 7 puntos, eso no molesta nada, se toma una muestra de células y vemos exactamente qué es lo que está ocurriendo, porque es la única forma, es la única forma de poner un tratamiento directo y al origen de la enfermedad. Acabe con ellas, claro, que acabe con ellas. Yo les sugiero, y a mí me gusta que estos casos los manejen los dermatólogos, porque lo manejan muy bien y buscan si lo que está ocurriendo ahí es la repercusión de una enfermedad que está en otro sitio, que hay veces que sí, que está el problema fuera de la boca y se ve ahí. Yo iría al dermatólogo. Bueno, pues ya sabes, Mari, vete que seguro que resuelven este caso, el de tu hijo, un beso muy grande. Gracias por llamarnos, muchas gracias. Es que muchas veces, yo recuerdo, que salen, y luego están los chupachuetos, ¿qué tal? Pero ¿y las pastillas? Creo que eran de clorato, malísimos. De borato. ¿De borato? Ay, Dios mío, yo me las tomaba de apuñadico. Y de clorato potásico. Ahí está, esas son las peores de todas. Y cuando eso te lo ponen en la boca, la úlcera se ha ido huyendo. Pero había veces, vamos, se iban corriendo, sí, sí, pero muchas de ellas se quedaban contigo. Hay que buscar el origen siempre que se pueda porque es mucho más efectivo el tratamiento. Bueno, pues...